Te lo advertimos, la segunda válida fue cargada de adrenalina, la tercera es de infarto. Este 29 y 30 de abril, en el Circuito Internacional de Panamá, se comienza a definir a los campeones del 2017. Ahora los protagonistas son de 600 CC. Expertos, Fernando Lee de Panamá quiere arrebatarle el título 2016 a Rudy León. Entra a General 5 Balboas, Big Spass en 20 Balboas, boletos de 20 en Paratequets y en taquilla el Día de Elementos. Ven y vive la experiencia de las Superbikes. ¡Gracias!